los unboxings chafas del abuelo hola chicos es dia de unboxing jajaja miren nada mas lo que me llego me has ganado quedate a tus cajas ni modo bellísimos vamos a sacarlos traen los headsets además manualito y un software y que más stickers y la caja vacía miren los stickers eh bicheta esa caja es mía oh que cosa tan hermosa bueno banda gracias por su atención y nos vemos en el siguiente on y 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